¿Qué es la organización del pueblo de Israel? En este capítulo se continúa la organización del pueblo de Israel. A lo largo del capítulo se encuentran los comandantes de los 12 cuerpos del ejército y se nombran a los jefes de las tribus. Se muestra a los supervisores de los bienes reales, se expone a los consejeros personales del rey. Lo que más se destaca en el capítulo es el primer versículo que remarca la organización cívico-militar de Israel. Allí dice lo siguiente, estos son los israelitas y sus jefes de familia de mil, de cien, y los oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes. Cada división tenía 24.000 hombres cada mes, una división de 24.000 personas estaba sobre las armas preparada para lo que pudiera suceder en cualquier momento. Estos grupos, estas divisiones, servían como una guardia nacional. El capítulo lleva adelante la idea de una organización en el reinado de David. Es interesante que en su organización haya un fuerte énfasis en la parte militar. Si hacemos memoria, David era visto como un gran guerrero y esto mostró ser cuando mató a Goliat. El testimonio de las mujeres era que David hirió a diez miles. En segunda de Samuel se hace una lista de los valientes que tenía el rey David y podemos enumerar más hechos que resaltan estas características. Batallas, territorio ganado, construcciones, otras. Por esta razón, no es de sorprender que este capítulo presenta una organización de conquista. Sin embargo, cabe llamar la atención al hecho que en los capítulos anteriores hay una mayor organización del santuario y su servicio. Esto deja en claro que, para que un reinado sea conforme a la voluntad de Dios, primero hay que poner en orden los asuntos religiosos. Y David tenía esto muy claro. Si bien tuvo una vida guerrera destacada, era un hombre que no se olvidaba a quién debía recurrir para ganar sus peleas y a quién tenía que colocar primero en su existencia. Esto va en armonía con lo que dice Jesús, con lo que diría Jesús más adelante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura, dice Mateo 6.33. También se podrían aplicar las siguientes palabras de Jesús con respecto a cuidar el ámbito religioso y militar de un país. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Y con respecto a nosotros, Dios quiere que seamos equilibrados, que no vivamos vidas monásticas y austeras, sino que tengamos los pies en la tierra, pero que sobre todo apuntemos con nuestra vista al cielo. Vamos a caminar la tierra enfrentando las dificultades, viviendo solidariamente, pero vamos a caminar la tierra mirando hacia el cielo. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, danos una actitud de respeto, de compromiso con el servicio al prójimo, de vivir vidas victoriosas conforme a tu palabra, pero danos también la esperanza y el foco en nuestra existencia, de vivir caminando la tierra, pero con los ojos, con la vista, con el corazón mirando hacia el cielo. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias amigos. Hasta mañana, si Dios quiere.